¡Suscríbete al canal! Con Aztec, nuestra misión extra del juego en Agente Secreto En este episodio vamos a entrar a lo paranormal, a lo extraño, a lo vergonzoso de mi parte Porque no sé si lo haré a la primera, lo cual es muy... es imposible, así de simple Que lo haga a la primera es imposible Vamos a entrar a Agente 00 obviamente de Aztec Yo ya estoy listo, yo ya me he tomado mi agüita de azar, mis aspirinas, mis píldoras Y estoy con un psicólogo atrás mío para cualquier duda o cualquier problema que tenga en este videito ¡Ah! Aztec en Agente 00 es lo más difícil de este juego Y bueno, bienvenidos a los que están viendo este video Y no se lo pierden A mi estrés, al video más estresante supongo de todo, GoldenEye 64 En el cual yo ya he tomado obviamente siempre, ya estoy tomando mis medidas O mis precauciones antes de empezar algo muy difícil Entonces yo ya vengo, yo ya entro con la mentalidad tranquila O sea que si me matan no me voy a huevear, no me voy a poner nervioso Pero siempre termino estresándome porque a veces ya me llega al pincho algo Muy bien, vamos a comenzar con Aztec de una vez por todas en Agente 00 Y tenemos, como han visto, desde Agente hasta Agente 00 en esta misión Nunca nos han agregado otro objetivo Son los mismos siempre A y B, nada más No hay nada más que recalcar Me persino, es muy importante Y comenzamos con Aztec en Agente 00 Veamos de qué soy capaz esta vez en este video Podemos decir que esto, este es un video para darnos cuenta de que soy capaz Pero bueno, a la misma vez vamos a completar algo del juego muy esencial una parte Comenzamos Dios, ¿en qué me he metido? ¡Sálvenme! Comenzamos bien, comenzamos bien Nada del otro mundo Esa granada, no sé a dónde la tiró este pendejo Yo me encontraba acá y la tiró al rincón Esa mano, esa mano del pendejo ¿Qué habrá hecho esta noche? No lo sé, pero para tirar la granada ya Es un completo desorientado mental, es un imbécil Ok, vamos a continuar Y como ven Ahorren todas sus balas Esta vez más de lo que creen Porque si no Van a estar En un lío completo Ustedes ya saben las consecuencias O ya las deberían saber, ¿no? Uf ¡Ay, Dios! Llegó a disparar, ¿eh? Quizá no pudieron escuchar Pero llegó a disparar No sé cómo no me dio Bueno, en fin Yo voy a subirle un poquito el volumen Porque recuerden que en esta misión Tenemos granadas enemigas Entonces Necesito escuchar Cuando me tiren una granada De lo contrario Voy a explotar de la nada Voy a volar Y nadie va a saber qué pasó Ok ¿Por qué no me dispara? Alguien me puede explicar Qué mierda pasó Voy a hacer retry O voy a hacer retry Voy a reconectarme a la misión Puesto que ya la cagué O sea Estoy en el primer sector Y ya me quitaron Más de una raya de vida ¿Ustedes qué creen que me espera? Me espera a la muerte ¿Cómo me dio? ¿Cómo me dio? Oh my god Eso sí fue una reacción increíble Oh Caaaa Dios Saben Yo estaba esperando Que el soldado De hecho Venga a mí Pero Disparó Y el otro tiró la granada Siempre hacen En este primer sector Siempre van a hacer La misma estrategia Estos tres soldados Hay dos a su izquierda Y hay uno a la derecha Mientras que no Maten al de la derecha Rápido No se va a acercar el otro Nos va a disparar Y el otro va a tirar Su granada acá Es todo algo complejo Es jodido de veras Creo que voy a hacer Al revés A ver Vamos a ver No pierdo nada Como vieron Maté al que tira La granada Listo Esa Maté al que tira La granada Primero El otro se dio La vueltita Por la pilar Y el otro vino A mí Bueno Ah Dios Vamos a ver Esta parte Es la más Cagada No sé Cómo me dio Ah Ah Dios 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 mío Oigan, creo que me moví Chicos Yo entré con una mentalidad de concentración Pero creo que esto ya requiere Más que concentración Me están dando Mal Me están quitando la vida sin verme No, esto ya requiere Ser Matrix acá No, de veras Bueno, voy a tomar ahora si Mis menillas, voy a Convertirme en Sai A3, no mentira pero De verdad De esto es, que es esto weon Donde estamos What Fuck De acá nomás Se está rascando el culo Ahora sí Esta parte es muy pendeja Chicos Créanme que quiero usar mi pistola Para no perder balas del rifle Pero que más me queda Díganme No me queda más Estoy cagado weon No me queda de otra De veras Esto es una completa mierda weon Y aún falta El soldado de la derecha Estoy muy seguro Solo ha salido El de la izquierda Aquí ya lo veo Acá Regresen Porque va a salir de la derecha Creo No Puta De ahí sale Y me caga weon Puta Que soy una caca weon De veras No le di nada Le di en el hombro A la fuck Ya Muérete mal nacido Dios Justo me tiré Una granada Que divertido Esto Puede llegar a ser Muy divertido Esta misión Yo estoy en un lío No sé No sé si el de la derecha Ya murió No entiendo Por qué no se asoma El maldito hijo de puta Está estresando Weon Bueno ¿Qué? ¿Ya lo había matado? Lol No me di cuenta Bueno Continuamos Quédate sin balas Y yo aparezco Y yo aparezco Y te rellento Listo Está Holy De veras De veras Chicos Estoy sin balas Del rifle Miren Tengo muy poquitas Creo que voy a tener Que usar ahora si Mi pistola Obligatoriamente O no La verdad No sé Pero No me quiero quedar Sin balas Para el último Va a ser muy vergonzoso Voy a dar lástima En esta misión Si me quedo solamente Con pistola Y saben que Para mi Ustedes dirán Que me dan láser Ya ok El láser solo me ayuda a mi Este De un ratito eh El láser solamente me ayuda Cuando tengo doble láser Si es solamente un láser No me ayuda Porque como que No sé usarlo muy bien Si Prefiero una metralleta Pero si tengo dos lásers Ya Es mejor Uff Hijo de puta Justo Oh Hijo de puta Hizo su pasito De baile Y justo me vio Cuando le disparé Maldita sea Le estuve apuntando Como Cinco segundos Y el hijo de puta Justo se movió Para la izquierda No sé si pudieron Apreciar esa mierda Puta madre Eso fue muy estúpido Justo se movió Cuando le disparé Que mierda Ok Continuamos Estamos bien No hay que desconcentrarnos Diego Diego Ya, esto es este pasillo limpio. Y recuerden, acá a la derecha tenemos dos guardias más a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Yo recuerdo que estos guardias reaccionan bastante rápido. Así que vamos a hacer una bulla creo nada más. Ah, no recuerdo cómo eliminarlos. Ok, eso fue una reacción rápida de mi parte. Si no me iban a reventar. Uy, pensé que me iba a explotar el fueguito ahí en la cara. Ok. Recuerden por acá, lo cual no hice en el episodio anterior, recuerdo muy bien. Irse por acá, así encuentran a las metralletas automáticas de espaldas. Ahí se viene uno con láser. Láser. Y ruego para que me den chaleco antibalas esta vez. Bien, bien, bien. Estamos bien. Estamos bien. Au, au, au. Concha tu madre. Au, mierda. Ah, su madre. Bueno, entramos a otra parte bien cagada en la cual si yo no pierdo vida voy a estar muy contento en mí mismo. Muy orgulloso porque en esta parte siempre he perdido vida. De veras. No perder vida en esta parte es imposible, se lo juro, güey. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero igual para mí es muy difícil. Para los que se acaban de dar cuenta, acabo de explotar tres metralletas automáticas con una pistola para no gastar mis balas del rifle. Algo que les recomiendo con todo mi corazón. Yo sono muy maricón. Pero bueno. ¡Oy! Concha tu madre. Me violaron, güey. O sea, no me violaron, pero solo saqué un poquito de mi hombro y casi me violan ya. Ya me iban a meter el pene por atrás, güey. No veo a nadie por acá. ¡Ay! ¿Cómo chucha me ve la metralleta? Dios santo. Ya, ok. Ya me quedé acá, me quedé acá. Tranquilo. ¿Saben qué? En todos los episodios he estado matando la metralleta. Que está arriba. Y de ahí matando a los guardias. En este episodio vamos a ser la excepción. Creo que es más cómodo. Primero eliminar los guardias de mi izquierda. Y de ahí a la metralleta, creo yo. Puta madre. Ni los veo y me disparan, güey. Y la metralleta comenzó a dispararme. Dios santo. Esa met... ¡Oh! ¿Qué? 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 ¿Qué chucha? ¿Qué chucha pasó? ¡Hala mierda! ¿Qué me hicieron? ¡Lol! ¡Lol! ¡Mierda! ¡Hala! Me reventaron. Dios. Ya, 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 ya. Ya me cansaste. Ya me cansaste. No, 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 no. ¿Cómo chucha es posible? ¿Qué? ¿Qué mierda, güey? Muere, que concha tu madre. Ya me... Ya esta metralleta ya me tiene hasta arriba, güey. Me ha quitado todo a mi... Todo mi chaleco anti-balas, carajo. Ahora sí puedo decir... Puedo admitir que estoy cagado, chicos. ¡Coy concha tu madre! ¡Puta madre! Estoy cagado, güey. Tengo muy poca vida. ¡Cada! ¡Me dio! ¡Dios! ¡Dios, Dios de mi corazón! Ya la cagé, güey. No, ni cagando, ni fregando el agua, ya. Debería reiniciar el mapa de la misión, güey. Estoy cagado. En esa parte ustedes tienen que llegar con una raya mínimo. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, de verdad! ¡Mierda, mierda es todo! Ni siquiera tengo granadas para matar a Dios. ¡Puta madre! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, no! ¡Por qué! ¡Dios! No sé qué voy a hacer, güey. ¡Oh! 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 Siento decir que este video va a durar quizá más de 30 minutos, sí, lo siento, no tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras para lo que acaba de pasar, lo que acaba de suceder, no tengo mayor palabra, solo digo que de veras esa metralleta me cagó toda la vida, no sé cómo me dio, pero voy a tomar mis medidas con esa metralleta, ahora sí, y ahora comenzar todo de nuevo. En lo personal le voy a hacer lo siguiente, y ahorita, no sé si ustedes quieren verme hacer todo de nuevo, no creo, pero voy a hacerlo todo de nuevo, ok, ya, la segunda, pero si ya la vuelvo a cagar, voy a simplemente, nos vamos a ver ya más adelante, ok, porque ya, de hecho no sé quiénes querrán verlo de nuevo, pero bueno ya, si no, adelante el video chicos, normal, pero quiero mostrarles cómo lo hago mi segunda, de verdad, me cagaron muy feo, ah, Dios. Y sigue vivo, sigue, ah, Dios, oh, 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 oh. No tiene explicación lo que me acaban de hacer, me han violado, me han violado, así de simple, Una palabra, violación Nada más Qué chulo Oh, holy crap Y no murieron, ¿ah? No murieron, no murieron ¡Oh! Muere con tu misma granada animal Sí, murió con su misma granada, imbécil Me tiró ¡Oh, qué, 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 qué! ¡Vete a la puta! ¿De dónde salió esa granada? Nunca lo sabré, ¿sabes? Nunca lo sabré, ya Ya, 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 de veras, ya Yo ya estoy a punto de estresarme No, todavía no estoy estresado Estoy a punto Estoy a punto de estresarme, de veras ¡Puerta del demonio! ¡Adiós! ¡Puerta trollera! ¿Saben por qué me regrese, eh? Porque pensé que Los soldados que están a mi izquierda y a mi derecha Iban a salir Y si salían y la puerta estaba cerrada Me iban a violar Sí De hecho, no sé por qué aún no salen Pero, ¡ay, ay! ¿Qué chucha les pasa a estos individuos que tiran harta granada, eh? Muy bien Necesito... ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Carajo! Tres granadas de mano Tengo que guardarlas hasta el final Están granadas Para tirárselas a Jaws De lo contrario Voy a estar bien frito Es importantísimo que Eliminen a Jaws de granadas por la espalda ¡No! Esto va a ser Muy complicado Se los aseguro No tengo otro rifle por acá Ya, bueno Ok Continuamos Ya ¡Gracias! Puta madre las puertas son Me están trolleando mucho estas puertas De veras bastante Oh y otro No lo recordaba No lo recordaba de veras No recordaba a este pendejo Esta parte es para dar un respiro Solo falta que me ataquen en esta parte Y mi respiro se va la chucha Oh y por las puras di otra balita Puta madre Agarre la metralleta Ah no, no agarre, ven Me había olvidado de agarrar la munición Oh, 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 me asusté, me asusté Me asusté Acá les recomiendo que corran antes que aparezcan cualquier individuo Y eliminen esas metralletas lo más rápido que puedan Ya llegaron los dos ya Puta madre Hijo de puta Tiene la unión de 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 la Bueno, ya este, explote las tres metralletas automáticas, ahora, bueno, viene la metralleta más poderosa, la más poderosa del juego, la cual no sé cómo me ve y me da, vamos a tratar de eliminarla rápido, porque de verdad ya me está cagando el juego. Aguanta tu coche. Puta, esto es imposible, weón. Espero que esta granada mate al hijo de puta que está al fondo. Eso, eso, ay dios, si no matan, no me digan que cayó acá nomás. ¡Como mierda, neñío! Esto ya se está volviendo muy estresante No, de veras Esto Váyanse a la mierda pura Váyanse a la misma mierda ¿Qué chucha hacen? ¿Cómo chucha me quita la vida así? Este hombre muerto A la mierda Lo siento Fue, sí Fue Esta misión Fue La voy a tener que hacer a la tercera Obligatoriamente Fue Mierda 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 Todos son mierda Quita la mierda concha Tu madre No, 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 no tomar un poco de aire por el bien de mi salud, pero yo les digo una cosa muy clara, lo que me acaban de hacer en el video anterior nunca lo entendí, de la nada me disparaban de todos lados y ni siquiera me veían, pero bueno, me reventaron, yo estoy en la misma parte pero yo ya, saben que, como yo les dije ya, estoy ya adelantado, porque ni cagando van a querer ver todo eso de nuevo yo he llegado con toda mi vida y yo sinceramente les digo, deseanme suerte, porque eso está súper delicado y súper cagado, más delicado de lo que creí, o sea, yo sabía que esta misión era difícil, pero no tanto nunca tanto, no recordaba que esa metralleta, por ejemplo, me violaba, bueno entonces, bueno, ya hemos llegado a esta parte y vamos a ver de nuevo todo, entonces, a ver si, pues, ya hemos llegado a esta parte y vamos a ver de nuevo todo, entonces, a ver Tengan cuidado que un guardia Sale de esta puerta Si, ya matamos a uno, pero otro sale con Un rifle todavía Cuando le da la gana sale Tengan cuidado, si es pendejo Tengo que ver los dos lados, tenemos que ver O sea, ya estamos cagados con una metralleta Automática que no sé de qué chucha está hecha Para que me de wallshot Tenemos guardias con láser A mi derecha, y también sale de esta puta Puerta, weón ¿Qué más puedo pedir? No sé De veras, yo no sé Que estrés, weón De dónde me dio ¿Qué? ¿Chucha? ¿Haz eso? ¿Haz eso? ¿Haz eso? Ok, ahora me salen Que hay un guardia a mi izquierda Ah, chucha Eso es nuevo No recordaba Ah, eso ¿Desde cuándo sale un guardia a la izquierda? ¿Me pueden decir la puta madre? He jugado esto en agente y agente secreto Y nadie me salía a mi izquierda Concha a tu madre, weón No me jodan No me jodan No me jodan, weón Hay otro a la izquierda Hay otro a la izquierda, entonces Puta madre Váyanse a la misma mierda, weón ¿Qué chucha pasó acá? ¿Qué es esto, weón? No entiendo ¿Cómo? Oh, Dios Ya, a ver ¿Dónde estás? A ver, a ver A ver, ya Me voy a esperar acá Un día, si es posible Hasta que aparezca Pues imbécil Pues no es posible Que me estés matando Así como imbécil A la mierda Recién lo vi, weón ¿Qué chucha hace ahí? Con razón me reventaban De un lado que ni siquiera me Maldito hijo de puta Muérete Su madre, weón ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? En el país de la injusticia Chucha, weón Ya comenzaron Ya estos hijos de mí No sé qué voy a hacer Todavía me falta Casi la mitad de la misión Y yo estoy acá Y miren todo el tiempo que Ah No, de veras No sé ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo me dieron? La mierda, weón ¿Qué chucha hice de mal? No, no, para... Ok 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 No tengo otra palabra Ya Ok No, no, ya Ya Se están burlando de mí Creo Y acabo Oh, ya, ya Ya Saben que venza la mierda Chau No, no, ya Chote ¡Suscríbete! 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 la gente acá no voy a callar hay que poner mano firme ya están pendejos tan pendejos estos huevones sube rápido por favor y acá nada más van a abrir esto acuérdense y ya se acabó ya listo ya ya mucho estrés por este vídeo yo 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 pensé hoy obviamente yo sabía que me iban a matar quizá una quizá dos quizá tres veces pero a tal punto de que me disparen por todos lados en saber de dónde esto ya es y es abusar de lo bueno que puedo llegar a hacer ya nada más me enfurecí y listo ya cuando yo me enfurezco nadie me para no mentira pero ya tenía que tomar mis medidas de precaución y jugar ya más que concentrado ya o sea jugar ya a lo perfecto y encima me bajaron vida pero igual o sea ya no podía hablar nada bueno ya tenía que relajarme y jugar así de simple y esto es una menta de madre dios muy bien chicos se acabó este episodio en el siguiente episodio de let's play golden 64 porque esto aún no acaba seguiremos con los de teléfono y mierda seguiremos con los episodios extras y este extra viene a ser nuestro último nuestra última misión de golden 64 egipcio o egipcia en inglés más información en el siguiente episodio esto aún no acaba chicos muy bien chicos espero que les ha gustado todo este episodio que yo sé que les gusta mis este fails les gusta bastante mis fails y verme sufrir y les agradezco a todos los que han visto el vídeo completo que algunos no tienen tiempo igual les agradezco mucho yo dejaré una notita y vean los que tienen tiempo porque se ha alargado bastante pero no ha sido mi culpa ha sido la culpa de las metralletas automáticas de los guardias yo no sé qué chucha me vi me 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 estaban violando o tuve que poner mano firme ahí en gasto ay dios mío muchos facebook muy bien chicos me despido chao y gracias a todos los que apoyan en todos los late fieles actuales que estoy haciendo un abrazo enorme bye bye chao muchas gracias por ver este vídeo si te gustó mucho este vídeo recuerda dejar like de igual forma recuerda leer la descripción del vídeo es importante si te gustó mucho este vídeo que espera para suscribirte si deseas conocer mejor abajo de cada descripción del vídeo puedes encontrar varios links para que me puedas comunicar igual forma recuerda que las reglas están en mi canal en su descripción aparte también si tienes dudas de los let's play que estoy haciendo los juegos en una lista de futuros let's plays para mostrar preguntas que me hacen como cuando voy a subir x juego cuando tenga tiempo que uso para grabar uso craps windows movie maker fantasía nada más te gustó mucho más a